Cosas ahí nos ponen. Bueno, otra nota que llamó mucho la atención de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, puesto que le voy a comentar a continuación, le pido al equipo que nos grabe porque, mire, resulta que después de las celebraciones por la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, después de, pues, todo esto que se da ahí en la, pues, en eso, en México, después de la ceremonia tan bonita en la que participaron nuestros pueblos originarios, esta ceremonia sagrada para otorgarle el bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum, muchos de los dignatarios comenzaron a abandonar nuestro país y se regresaron, pues, a sus países de origen. Ahí estuvo ya regresándose, por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Guatemala, etcétera, 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 Bernardo Arevalo. Y pasó algo interesantísimo, que lo bueno es que no pasó a mayores, ¿no? Es que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se subió al avión con su gente y, pues, habría ocurrido un percance ya en el aire, por lo que el avión en el que viajaba tuvo que regresar, aterrizar y cambiar para, por cuestiones de seguridad. También del periódico La Jornada, Arturo Sánchez Jiménez, también Blan Petrich y César de Llano, publican. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, abordó anoche un segundo vuelo a su país, luego de que, por la tarde, el primero tuvo que regresar a México por una falla técnica. De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lula y su comitiva dejaron el país rumbo a Brasil un avión de reserva de la Fuerza Aérea Brasileña que siempre viaja con él. Como lo informaron las autoridades aeronáuticas de Brasil, el vuelo BRS-1 A319, que partió a las 14 con 19 horas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Híjole, cómo les ha de arder a los fachos, que los dignateros hayan llegado todos a ir a Telite Ángeles, en el que volaba Lula da Silva rumbo a Brasil, tras participar en la toma de posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo problemas técnicos, por procedimientos de seguridad, los pilotos esperaron a que el avión consumiera combustible en el aire, antes de aterrizar nuevamente en el Aifa, a las 19 con 17 horas. El vuelo aterrizó sin problemas en el Aifa y Lula y su comitiva despegaron nuevamente hacia su país en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña de reserva con la que regularmente viaja el mandatario. O sea, otra, ¿no? El canciller Juan Ramón de la Fuente mantuvo contacto con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, para ofrecer todo el apoyo técnico y logístico que pudiera requerirse. Pues sí, sí suena, sí suena problemático, ¿eh? Que... Que...